En el video anterior hemos visto la historia del mundo representada en la estatua de la profecía del capítulo 2 de Daniel y en las 4 bestias del capítulo 7. Vimos que Babilonia, el imperio que dominaba en los días de Daniel, era el principio en ambas profecías. Que al imperio neobabilónico le siguió el imperio Medo-Persa. Que al imperio Persa le siguió el imperio de Alejandro Magno y los reinos helénicos en que fue dividido después de su muerte. Hasta que finalmente todos esos reinos helénicos cayeron bajo el dominio de Roma. Algunos se preguntarán, ¿acaso no hubieron otros imperios tan grandes o más grandes aún en otras partes del mundo? Sí, pero solo había un pueblo de Dios. Y por ende, la profecía se preocupa y va a girar alrededor del entorno de ese pueblo, en el cual nacería el Salvador. Todos esos reinos representados en las profecías son los que se suceden uno detrás del otro en el dominio sobre el pueblo de Israel. Ahora, después de Roma entramos al periodo de los pies de hierro mezclado con barro y de los diez cuernos. Y ya para ese entonces el pueblo judío había rechazado al Mesías y había dejado de ser el pueblo de Dios. De ese momento en adelante, la iglesia cristiana vino a ser el pueblo de Dios. De modo que las profecías que han de cumplirse en la era cristiana van a cumplirse en el entorno donde la iglesia cristiana se desarrolla, o sea, Europa. Pero conforme el cristianismo se propague alrededor del mundo, asimismo, el área geográfica de las profecías también se irá agrandando. La profecía del capítulo 2 se concentra más en el aspecto político, y apenas se dan algunos detalles en cuanto a qué va a estar ocurriendo durante el periodo representado por los pies de hierro mezclado con barro. Pero en la profecía de Daniel 7 se añaden aspectos religiosos, y ya vimos varios acontecimientos que ocurrirían durante el periodo simbolizado por los diez cuernos, que es el mismo periodo que en el capítulo 2 es representado por los pies de hierro mezclado con barro. El primero lo vemos en el verso 8, y es el surgimiento del anticristo. En el verso 9 vemos el comienzo del juicio, en el verso 11 vemos el resurgir del anticristo, y si el anticristo resurge en el verso 11 quiere decir que ya había caído, porque no puede volver a levantarse sin haber caído primero. Vemos también que el resurgir del anticristo es un evento que ocurre simultáneamente con el juicio, y vimos además que Daniel hace un paréntesis en los versos 11 y 12 donde adelanta que la bestia y el anticristo serían destruidos. Pero eso no ocurrirá sino hasta finalizado el juicio, el cual continúa en el verso 13. En el verso 14 vemos el resultado del juicio, que es el establecimiento del reino eterno de Dios. Y por supuesto, el establecimiento del reino de Dios no puede ocurrir sin la destrucción del poder usurpado del anticristo, la cual Daniel ya había mencionado en el paréntesis de los versos 11 y 12. En fin, podemos identificar siete acontecimientos que habrían de ocurrir durante el periodo simbolizado por los pies de hierro mezclado con barro y por los diez cuernos. Estos son, el surgimiento del anticristo, la caída del anticristo, el comienzo del juicio, el resurgir del anticristo, el fin del juicio, la destrucción del anticristo y el establecimiento del reino de Dios. Ahora mismo estamos viviendo en el periodo en que se supone comience el juicio. Hoy comenzaremos a estudiar una nueva profecía, la de los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. Entre otras cosas, esta profecía nos llevará más cerca aún a la fecha exacta en que estaba determinado por Dios que el juicio comenzara. Esta profecía es probablemente la de mayor trascendencia, pues con tres edades anteriores donde abundan los símbolos que muchos interpretan a capricho, esta incluye una profecía de tiempo. Y cuando se trata de números, no hay mucho espacio donde ponerse a inventar o especular. Pero sobre todo, la profecía de tiempo incluida en los capítulos 8 y 9 va a llevar a eventos históricos con fechas específicas que no pueden ser manipuladas, como lo son la fecha en que fue restaurado la soberanía del pueblo judío, la fecha del comienzo del ministerio de Jesucristo y la fecha de su muerte. Vayamos entonces a la profecía y veamos qué nos enseña. En el año tercero de Ril Belsazar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando comencé a ver la visión, yo estaba en Susa, que es una de las ciudades principales del reino en la provincia de Persia. De modo que vi la visión estando junto al río Ulay. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero, que estaba delante de mí, el cual tenía dos cuernos, y aunque los dos cuernos eran prominentes, uno sobresalía más que el otro. Aunque el más grande había sido el último en despuntar. Y vi que el carnero iría con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía hacerle frente. Ni había quien escapara de su mano. Hacía como quería y se engrandecía. Ella estaba pensando en cuál podía ser el significado de aquello, cuando un cabro macho apareció del oeste, corriendo sobre la superficie de la tierra, sin siquiera tocar la tierra. Ya que el macho de cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos, y se dirigió hacia el carnero que tenía los dos cuernos, el mismo que había yo visto delante del río, y corrió contra él con toda su furia y su fuerza. Y yo lo vi como llegó a ser carnero y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque el carnero no tenía fuerza para hacerle frente. Así que lo desllevó en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su mano. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro cuernos maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el sur, hacia el este, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la predicación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y todo lo que hizo le salió como quiso. Y escuché hablar a uno de los santos, y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo dudará lo que muestra la visión acerca del continuo, y la transgresión asoladora, y del santuario y el ejército siendo entregados para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Como en las misiones anteriores, la Biblia misma nos da una explicación, y a partir de esa explicación es que debemos entender la profecía. Cualquier interpretación que entre en contradicción con la explicación que la Biblia da, no merece credibilidad. Veamos entonces la explicación que nos da la Biblia. Y sucedió que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba entender su significado, un ser parecido a un ser humano se puso delante de mí. Y escuché una voz de hombre que provenía desde las riberas del río Ulay, que gritó, y dijo, Gabriel, enséñale la visión a éste. E inmediatamente se acercó a donde yo estaba, y al acercarse me asombré, y caí sobre mi rostro. Y él me dijo, hijo de Adán, debes entender que la visión es para el tiempo del fin. Pero mientras él me hablaba, caí desmayado en tierra sobre mi rostro. Mas él me tocó, y me puso en pie. Y dijo, He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Aquel carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero, que fue quebrado y cuatro cuernos surgieron en su lugar. Eso significa que cuatro reinos surgirán de esa nación, pero no tendrán la misma fortaleza del rey primero. Y cuando el reinado de éstos llegue a su fin, y los malvados lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey de rostro soberbio y diestro en confundir. Y su poder se fortalecerá, pero no por su propia fuerza. Y causará destrucción espantosa. Y todo le saldrá como él quiera, y hará como le plazca. Y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior, y tomará por sorpresa a muchos y los destruirá. Y hasta se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado sin intervención humana. Y la visión de la tarde y la mañana que ha sido dicha, es verdadera. Y tú guardes la visión, porque es para después de muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo por algunos días. Y cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé perturbado por la visión y no la entendía. El ángel Gabriel dice claramente que aquel carnero que tiene los cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Aunque Daniel recibió la visión cuando el reino de Babilonia aún existía, su destrucción ya estaba tan próxima que no se lo incluye en la misma. La cronología presentada en esta profecía comienza con el imperio Medo-Persa. El mismo que en la profecía de las cuatro bestias es representada por el oso. Dice que Daniel recibe esta visión en el año tercero de Belsasar. Esto es el año 550 a.C. En ese año, Sido el Grande conquistó a Media, con la ayuda de los mismos generales Medos. Los dos cuernos son Sido de Persia y Darío de Media. Dice el verso 3 que aunque los dos cuernos eran prominentes, uno sobresalía más que el otro. ¿Recuerdan lo que decía la profecía de la dinerciera acerca del oso? Que se levantaba más de un lado que del otro. Significan lo mismo, que aquel imperio comienza con una alianza entre Medos y Persas, pero al final los persas iban a acaparar el poder. Eso lo dice claramente el mismo verso 3, que el cuerno más grande había sido el último en despuntar. Persia había sido una provincia del Imperio Medo, que apenas se acababa de independizar de Media, y ahora se alzaba con el dominio sobre todo lo que de antes fuera el Imperio Medo. De los dos reinos, Persia era el último, el más reciente, pero terminó siendo más grande que Media. Según Herodoto, Ciro era hijo de Cambrices I, del linaje real de Persia, y de Mandane, hija de Astiages rey de Media, de quien Persia era vasallo. Ese tipo de matrimonios entre nobles siempre ha sido costumbre en las historias de todas las monarquías. Para el año 559, Ciro se convierte en rey de Persia, y decide que su rey no va a dejar de ser vasallo de Media. En otras palabras, Ciro decide que no va a someterse a su abuelo. En el año 550 a.C., su abuelo se enfrenta a él en batalla, sin saber que sus generales estaban incomplotos con Ciro. Estos entregan Astiages a Ciro, quien lo depone poniendo a Darío, hermano de su madre, como rey en su lugar. Pero en realidad era Ciro quien tenía la máxima autoridad sobre el Imperio. Dice el verso 4, que el carner era embestida con los cuernos al oeste, al norte y al sur. Estos tres puntos cardinales sin duda representan lo mismo que las tres costillas en la boca del oso del capítulo 4. Los próximos reinos a caer, Babilonia al oeste, Lidia al norte y Egipto al sur. Dice el verso 5, y yo estaba pensando en cuál podía ser el significado de aquello, cuando un cabro macho apareció del oeste, corriendo sobre la superficie de la tierra sin siquiera tocar la tierra. Dice el ángel Gabriel en el verso 21, que el chivo es Grecia, reino que la profecía de las cuatro bestias es representado por un leopardo con cuatro alas. Esas cuatro alas dijimos que simbolizaban la rapidez con que se extendió el Imperio Grego Macedónico. Exactamente eso mismo es lo que significa que el macho cabrío viniera corriendo sobre la superficie de la tierra sin siquiera tocar la tierra. Gabriel continúa diciendo que el cuerno grande que el macho cabrío tiene entre los ojos era el rey primero. Sin duda ese rey el primero es Alejandro Magno. Dice el verso 8 que el macho cabrío se engrandeció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado. Sin duda una referencia de la muerte súbita inesperada de Alejandro, cuando estaba a punto de cumplir 33 años de edad. En el verso 8 continúa diciendo que en su lugar subieron otros cuatro cuernos maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Estos cuatro cuernos simbolizan lo mismo que las cuatro cabezas que tenía el leopardo de Daniel 7. La división del Imperio de Alejandro tras su muerte. Tras la muerte de Alejandro el Imperio fue dividido entre varios de sus generales, quienes de inmediato comenzaron a pelearse entre sí por un pedazo del Imperio. Como Alejandro no tenía heredero, algunos se decidieron esperar que naciera el hijo de la mujer iraní con la cual Alejandro se había casado, para nombrarlo rey. Pero habían otros a los cuales no le agradaba la idea de que un rey mitad iraní llegara a gobernar sobre ellos. En lo que el esperado hijo de Alejandro nacía, se decidió nombrar como rey a un medio hermano de Alejandro, el cual se supone reinaría hasta que naciera el hijo de Roxana, la mujer iraní con la cual se había casado Alejandro. Este medio hermano de Alejandro fue rey solo de nombre, pues en realidad quien reinaba eran los generales que lo custodiaban. Incluso uno de esos generales, Pérdicas, lo casó con una parienta suya, buscando así introducir su familia dentro del linaje real. Y digo que lo casó, porque según dicen, este medio hermano de Alejandro era algo lento. Algunos dicen que era loco, y otros dicen que era retardado. Y que fue por eso que Alejandro ni se preocupó en matarlo cuando se convirtió en rey, como hizo con otros de sus hermanos. Pero Olimpia, la madre de Alejandro, sí lo mató, junto con su esposa, la parienta de Pérdicas. Por otro lado, Antipatros, el general que gobernaba sobre Grecia y Macedonia, y uno de los custodios del medio hermano de Alejandro, decidió no heredar su poder a su hijo Casandro, sino a Poliperconte, otro general igual que él. Pero Casandro no se quedó de brazos cruzados, y planificó un golpe de estado, quedándose así con el gobierno de Grecia y Macedonia. Casandro entonces mató a Olimpia, la madre de Alejandro, y también mató a Roxana, y el hijo de Alejandro, quien ya era un adolescente. Entonces, Poliperconte nombró rey a un supuesto hijo que Alejandro había tenido con una mujer persa, del cual se decía que era el primogénito de Alejandro. Ya fuera que el susodicho fuera hijo de Alejandro o no, el asunto es que lo que buscaba Poliperconte era tener a alguien de quien proclamarse custodio, para validar así su autoridad. Estos son solo algunos de los sucesos que ocurrieron durante el llamado reinado de los diáconos. Las cuatro cabezas del leopardo de Daniel VII y los cuatro cuernos de Daniel VIII representan esta división. Claro que hubieron más de cuatro de estos generales o diáconos, pero hubo cuatro que se vivieron contra Antígono, el más poderoso de ellos. Estos fueron Casandro, que se quedó con Grecia y Macedonia, Lysímaco, que se quedó con Trasa y Antoquía, Seleuco, que se quedó con Siria y Persia, y Ptolomeo, que se quedó con Palestina y Egipto. Contra a los demás que pretendían ser fieles a un supuesto sucesor de Alejandro, Antígono se proclamó a sí mismo emperador, y pretendió unificar todo el imperio de Alejandro bajo su poder. Algunos dicen que el lugar de Casandro debería contarse a Antígono entre los cuatro, pues su hijo luego derrotaría a Casandro, y establecería su dinastía en Grecia y Macedonia. Otros señalan que tan pronto Antígono fue derrotado, Lysímaco se volvió contra Seleuco, y Seleuco lo derrotó, y se apropió de su territorio. De modo que la división de los cuatro reinos antes mencionados fue muy breve como para ser considerada como el cumplimiento de esta profecía, y que las cuatro cabezas del diopardo de Daniel 7, y los cuatro cuerdos del chile de Daniel 8, no deben tomarse como cuatro reinos literales, sino como una referencia a los cuatro puntos cardinales, y por ende, a la totalidad del territorio comprendido por el imperio de Alejandro Magno, y a todos los que gobernaron sobre él. Pero esa realidad no cambia el significado de la profecía, que es que el imperio persa sería seguido por el grego macedónico, y que el grego macedónico se fragmentaría antes de ser seguido por el imperio romano. Si se fragmentó en cuatro partes, o en nueve, eso no hace gran diferencia. En la profecía de las cuatro bestias, después del neopardo surge la cuarta bestia, que representa a Roma, pero en esta profecía de Daniel 8, después del macho cabrío, no se presenta ningún otro animal. ¿Dónde entonces está representada Roma? ¿O es que acaso esta profecía no incluye a Roma? Sí, Roma se aparece en esta profecía del capítulo 8. Es simplemente que en Daniel 7, Roma es representada por la cuarta bestia, y de la cuarta bestia surge el anticristo, que es representado por el cuerno pequeño, mientras que en Daniel 8, se representa a Roma y al anticristo como una misma cosa. Ese cuerno pequeño representa tanto al imperio romano, la Roma pagana, como al anticristo, la Roma de los papas. Más adelante abundaremos un poco más. El verso 10 dice, y se engrandeció hacia el ejército del cielo. El verso 9 habla de una expansión geográfica, hacia el este, hacia el sur, y esa tierra prometida en Jerusalén. Pero el verso 10, ya no está hablando de geografía, o de cosas de este mundo. Dice que se engrandeció hacia el ejército del cielo. Al leer esto, ya entiendo que el verso 9 se refiere a Roma pagana, o sea, al imperio romano, y que del verso 10 en adelante se refiere a Roma papal, que es el anticristo. Pero antes me resultaba confuso, como tal vez le resultó usted, y me preguntaba por qué si en la profecía de Daniel 7 se usa una bestia para representar a Grecia, y otra bestia aparte para representar a Roma, no ocurre lo mismo en Daniel 8. ¿Por qué no hizo Dios otro animal para representar a Roma, como lo hizo en la profecía del capítulo 7? Pues bien, si el asunto compara la profecía de las cuatro bestias con la del carnero del mecho cabrío, aún queda un detalle, además del número de animales, que diferencia a ambas profecías. En la profecía del capítulo 7, las cuatro bestias que allí aparecen son animales inmundos. Ni los leones, ni los osos, ni los leopardos, ni lo que sea que fuera la cuarta bestia, son animales que se pueden comer, conforme a las escrituras en Levítico capítulo 11. Mientras que el carnero y el cabro sí son animales comestibles, y no solo eso, son animales que se usan para los sacrificios. Andando por ese camino es que encontraremos el porqué de los símbolos y el significado de esta profecía. Y ahí precisamente es que está el primer obstáculo, la primera razón por la cual la gran mayoría de las denominaciones cristianas ignora el verdadero significado de esta profecía. Primero, en la mayoría de las iglesias cristianas se enseña erróneamente aquello de Pedro mata y come. Como que nosotros podemos comer lo que nos dé la gana, pues Cristo ya lo limpió todo. Y por ende, la gran mayoría de los cristianos ignora cuál es la diferencia entre animales limpios e inmundos. Para ellos, eso son cosas de judíos, que simplemente deben pasarse por alto. De eso hablaremos en una próxima serie de videos sobre doctrinas bíblicas y temas teológicos. Pero más importante aún, dice el verso 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas que el santuario será purificado. No podemos entender esta profecía sin entender la fiesta de la purificación del santuario, que cada año es celebrada aún hoy día por los judíos. Pero como en la gran mayoría de las denominaciones cristianas se enseña que el Antiguo Testamento es un texto obsoleto, la gran mayoría de los cristianos está ignorante acerca de estas cosas. Dice en éxodo 25.8, y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Ese santuario era una representación de la morada de Dios. El apóstol Pablo dice en Hebreos 8.4 que era copia y sombra de lo que hay en el cielo. También los sacerdotes que mediaban en el santuario eran una representación de Jesucristo, el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Y los sacrificios también eran una representación del sacrificio de Cristo, que es el único sacrificio que puede limpiar realmente nuestros pecados. Según Levíticos, en el santuario se hacían tres tipos de sacrificios. Estaban los sacrificios de paz, que eran ofrendas de agradecimiento. De los animales sacrificados con ofrendas de paz, solo se quemaban en el altar de sacrificio la grasa y las entrañas del animal. Los sacerdotes tomaban la parte que les correspondía, que era el pecho y la pierna derecha, y el resto del animal lo comía, el que lo traía, junto con su familia y amigos, y los levitas el quise lo invitar. Era una fiesta de acción de gracia. Luego estaban los holocaustos, u ofrendas de consagración. También se les llamaba ofrendas del todo quemadas. Y como lo indica esa frase, los animales sacrificados con holocaustos eran quemados por completo. El que traía una ofrenda de consagración no comía de ella, la entregaba totalmente. Porque precisamente eso es lo que significa consagración, entregarse totalmente. Y el tercer y último sacrificio, que se presenta en Levíticos, es el sacrificio por el pecado. En este sacrificio, el que lo traía, pasaba sus pecados al animal a ser sacrificado. El que traía un sacrificio por el pecado, no comía de la carne de ese animal, pues su pecado estaba ahora en el animal. Comer del animal implicaba que los pecados que habían sido puestos en el animal pasaran al que comiera de la carne del animal. Ahora, dependiendo de quién fuera el que había pecado y traía el animal para el sacrificio, el sacerdote obrada de diferente manera. Por ejemplo, si el sacerdote estaba ofreciendo un sacrificio por sí mismo, por un pecado que él hubiera cometido, o si todo el pueblo había pecado y el sacrificio era por todo el pueblo, el sacerdote tomaba de la sangre y entraba dentro del santuario, y con su dedo untaba sangre en los cuatro cuernos del altar del incienso, y salpicaba con la sangre siete veces el velo que estaba detrás del altar del incienso. Al llevar la sangre, simbolizaba que el sacerdote ahora llevaba los pecados que habían sido puestos en el animal sacrificado, y al untar los cuernos del altar del incienso y salpicar el velo, simbolizaba que los pecados ahora eran transferidos del sacerdote al santuario. Cuando el sacrificio era por los pecados de un individuo común, el sacerdote, en lugar de entrar con la sangre, lo que hacía era que comía de la carne del animal sacrificado, y de esa manera los pecados pasaban del animal al sacerdote, y cuando el sacerdote entraba al santuario, ahí pasaban los pecados al santuario, de modo que los pecados eran pasados del pecador al animal, del animal al sacerdote, y del sacerdote al santuario, y por esa razón el santuario era purificado una vez al año. En cuanto a los animales usados para los sacrificios, estos podían ser vacas, ovejas o cabras. Para los sacrificios de paz podían ser machos o hembra, pero para los holocaustos y los sacrificios por el pecado, sólo podían usarse animales machos. Yo antes me preguntaba, si medio peces es un carnero, y greces es un cabro, y el asunto es que los animales sean animales limpios, ¿por qué no usar un toro como símbolo de Roma? La respuesta está en el verso 14, y él dijo, hasta dormir 300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Si el santuario era un símbolo, y la morada de Dios es la realidad, y si el animal de sacrificio y el sacerdote eran símbolos, y Cristo es la realidad, entonces la fiesta de la purificación del santuario que se celebraba cada año, debe ser también un símbolo de una realidad. Y precisamente, esta profecía nos va a decir cuál es esa realidad, y cuándo esa realidad habría de ocurrir. Tal vez ahora te se esté preguntando, si el santuario, que es un símbolo de la morada de Dios, se contaminaba simbólicamente con los pecados, ¿quiere esto decir que la morada de Dios literalmente se contamina con nuestros pecados? ¿Llegan nuestros pecados al cielo? En el próximo video estudiaremos la fiesta de la purificación, y procuraremos responder esta y otras preguntas. Hasta el próximo video, y que Dios les bendiga. La voz está en control, está en control, lo puedo sentir.